Pues queridos Vagofans, qué gusto saludarlos. Iniciamos con una entrevista que, bueno, como cada diciembre no podía faltar. Nueve años, nueve años ya de esta puesta en escena, la antipastorela dos mil veintidós, Jesús, María y José José. Y para que nos hable de ello, tenemos a nuestra querida María, yo digo original y oficial, porque ha estado completito de principio a lo que lleva esta puesta en escena, a nuestra Marcela Moret. Marcela, muchísimas gracias por estar en Vámonos de Vagos. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos. Es un placer estar aquí compartiendo con ustedes y con todos sus seguidores. Marcela, pues ya nueve años de esta grandiosa puesta en escena, incluyendo el dos mil veinte que fue streaming, pero también fue un éxito. Bueno, pues sí, porque tuvimos la oportunidad de hacerlo en las plataformas, ¿no? Por streaming y este, pues bueno, pues mira, no era la mejor manera de hacerlo, pero pues era lo que se podía, ¿no? Se extrañaba esto presencial y tenemos la oportunidad de volverlos a tener y como decíamos, María original, nuestra María desde el principio. La única y la original, al menos. Exactamente. En esta puesta, pues, de one and only. Marcela, ¿a qué le debes el éxito de esta puesta en escena? Pues mira, es una combinación de varias cosas, pero primero que nada yo creo que es un gran texto, un gran, gran texto, sumamente irreverente, sumamente original, creativo, ¿no? De un gran, de un gran también, este, dramaturgo como es Humberto Robles. Y pues viene también la mano de nuestro director, este, Juan Ríos, director y productor. Y este, ellos tienen una muy buena mancuerna de gente. Ellos, este, han logrado, han logrado hacer cosas muy interesantes juntos, no es lo único que han hecho juntos. Y pues ha sido toda esta mezcla de ingredientes y pues también tuvimos la suerte de contar con la manigusa un buen rato. Mis compañeros, los, los José César, Enrique Galván, luego fue Roberto Rob Gutiérrez y ahora es Óscar Ortiz de Pinedo. Pues haciendo muy bien su papel de, de, de José César. Y entonces, pues, ha sido toda esta mezcla de ingredientes lo que dio este buen resultado, creo yo. Literal, se trata de la segunda venida del Señor. Ahora toca una María que vive por ahí en Coautitlán y de ahí se comienza a desarrollar este enlace cuando dicen, pues, que fue fecundada por el Espíritu Santo. Así es, van y la buscan tú. Pues María, pues María también no era, no era una ricachona, ¿no? La primera María no era una ricachona. La, 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 la busca el arcángel Gabriel siendo una mujer del pueblo y pues aquí también es una mujer, pero nada más que en lugar de estar allá en, en lo que vendría siendo en ese entonces era Palestina o que sería Israel, ¿verdad? Bueno, no sé exactamente cómo se llamaría en esas épocas, pero pues aquí ahora que viene, pues, se encontró un lugarcito ahí en Coautitlán y ella, pues. Aquí soy. Esposa de un carpintero también, pues entonces, pues ahí sí, se empezó a hacer la revoltura, Ángel, ¿no? Marcela, te comento, en entrevistas anteriores la gente nos ha preguntado, obviamente que no ha visto esta puesta en escena, que si se cuestiona la creencia de la gente, obvio no se cuestiona la creencia de la gente, sino se cuentan cosas que han hecho. Mencionamos por ahí que si dijéramos o contáramos cuántas cosas se han hecho en nombre de Dios, pues nunca terminaríamos, ¿no? Lo importante es que se habla de cosas que pasaron y que por medio del sarcasmo, pues se lleva a cabo esta historia. Claro, sí, exactamente, y no solo en esta religión se han hecho cosas, este, en nombre de Dios, ¿no? Yo no sé si en todas, pero si no en todas, en muchas, ¿no? De ellas. Y este, no, no es que se cuestione. A la gente se le plantean las cosas que están hasta escritas en la Biblia. Una de las características de Humberto Robles es que es un tipo muy culto y este, y él te, él te pone ahí todo las, muchas de las cosas que vienen, te digo, inclusive en la Biblia, muchas cosas de la historia de esta religión y cuántas contradicciones, ¿no? Ya la gente que si ellos se lo quieren cuestionar, bueno, si no, pues ya será bronca de ellos, ¿no? Pero las cosas están puestas en la mesa y la gente ve si cree, si no cree, pero te voy a decir una cosa, Ángel, de que la gente se va a divertir, se va a divertir. Ahora, este, este jueves va a estrenar un nuevo Arcángel que se llama Axel Santos, es un chavo sumamente talentoso, guapetón, la verdad, lo que sea de cada quien. Y pues se estrena porque ya tuvimos un primer Arcángel en esta temporada que fue, este, Jorge Caballero y ahora va a ser, este, Axel Santos que van a ver que van a quedar muy contentos como quedaron con Jorge todos los que la vieron. Y algo que deseas agregar, Marcela, digo, nueve años consecutivos siendo María es porque no ha habido otra María, la única. Porque soy muy santa. Exacto, y hermosa, y risueña, y todo María. Pues soy una, lo que sí te puedo decir es que soy una, una actriz muy entregada, eso si nadie me lo va a quitar. Pues mira, lo que puedo decirles es que vengan a ver esto, esta obra que se sale de, de todo lo que hayan visto de Pastorelas. Por eso, por eso esta es una antipastorela. Las pastorelas antiguamente se utilizaban para evangelizar, ¿no? Pues entonces saquen a conclusión para qué sirven las antipastorelas. Pero miren, de verdad, les aseguro que aunque sean muy, muy, este, como se dice, golpe de pecho. Aquí todos, todos pecadores, Marcela, todos pecadores. Ay, qué bueno, entonces con más razón. Sí, vayan allá y les aseguro que se la van a pasar muy, muy bien. Y pues si quieren hasta fotos con el elenco, pues también ahí nomás nos dicen, lo oímos. Aunque ya no, aunque no hayan sido acreedores a los, a las cortesías. Pues si quieren fotos con el elenco, como lo que quieran, se les va a tratar bien a todos los que siguen a este, a de vagos. ¿Sí? Más consentidos no se puede ser, más consentidos. Sí, 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 se les trata bien para que vuelvan. Muchísimas gracias, Ángel. No, a ti, Marcela, de verdad, un honor platicar contigo. De verdad, digo, nueve años se dice fácil, pero son nueve años que ya una puesta en escena que no llega especialmente en estas fechas, por supuesto. Claro. Y que el 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 público, el público dice diciembre y ya está esperando los carteles donde se anuncian para que ahí estar apoyando, por supuesto, al ganoso teatro. Mi querida Marcela, pues yo te agradezco de verdad los minutos que le das a Vámonos de Vagos. Gracias por los obsequios. Ahí los verdaderos fans de las antipastorelas, pues van a estar ahí seguramente. Y pues también agradecemos a nuestra querida Adriana Elena Mendoza también por hacer posible esta entrevista y por ser parte de esta familia de Vámonos de Vagos. Vámonos de Vagos. Muchas gracias. Les agradezco muchísimo que nos hayan hecho esta entrevista para que su público conozca de esta opción que hay ahora en diciembre. Nos quedan solo cuatro funciones que son jueves y viernes de esta semana, que son veintidós y veintitrés, y luego veintinueve y treinta de diciembre, y ya se nos acaba. Ya estaremos hablando el dos mil veintitrés. Bueno, mi querida Marcela, muchísimas gracias nuevamente, y pues bienvenida a la familia Vagofa. Sí, qué padre. A la familia Vaga. Así es. Yo soy Ángel Gatica, esto es Vámonos de Vagos, y continuamos con más recomendaciones. Así que sigamos aquí de Vagos. Continuamos. Gracias. Gracias.